Muchas gracias Y cantando a la amargura Que dejó un viejo Vendiendo al destino Solo al fin yo comprendí Pensando que sigo Es el modo de vivir Canto la felicidad Canto la felicidad Canto la felicidad La alegría de vivir Canto la felicidad Canto la felicidad Canto la felicidad La alegría de vivir Porque hoy, si no la olas, siento el calor de este sur, ya no has sido la de mi, y las vaso de vivir. Si no la olas, siento el calor de este sur, ya no has sido la de mi, y las vaso de vivir. Si no la olas, siento el calor de este sur, ya no has sido la de mi, y las vaso de vivir. Si no la olas, siento el calor de este sur, ya no has sido la de mi, y las vaso de vivir. Si no la olas, siento el calor de este sur, ya no has sido la de mi, y las vaso de vivir. Si no la olas, siento el calor de este sur, ya no has sido la de mi, y las vaso de vivir. Si no la olas, siento el calor de este sur, ya no has sido la de mi, y las vaso de vivir. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.